Comité Técnico Intersectorial dice que en Antioquia están dadas las condiciones para generar una reactivación de sus actividades en el 50% del departamento. Especialistas aplicaron novedosa fórmula para analizar los riesgos en cada municipio. Secretaría de Educación de Antioquia propone reactivar clases presenciales en los municipios del departamento sin presencia de COVID-19. Desde mañana más de 17.000 unidades productivas reiniciarán sus labores en Medellín y otros municipios antioqueños. Ante reactivación paulatina en el país, la ANDI y el Metro de Medellín proponen horarios escalonados para no colapsar los sistemas de transporte público. A esta hora comienza la segunda noche de toque de queda en Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá. Pese a múltiples acciones, sigue racha violenta en el municipio de Bello. Los últimos hechos tienen sello de barbarie, dolor y cevicia. Análisis esta noche en Teleantioquia Noticias. Generan alerta temprana por posible desplazamiento de 100 familias en el municipio del Bagre, bajo Cauca Antioqueño. Emotivo, madres gestantes y lactantes hospitalizadas en la unidad intermedia de Manrique, recibieron una serenata muy especial en su día. Avistamiento de aves en el municipio de San Rafael, oriente de Antioquia. Un placer que seduce a los amantes de la naturaleza, aún en cuarentena. Y en deportes, fútbol a la expectativa por conocer las decisiones del gobierno sobre el protocolo de la D-Mayor. Venteros de la unidad deportiva proponen trabajar por turnos durante la hora de gracia para hacer deporte. Natación en piscina define protocolo para ser tenida en cuenta en el regreso de la actividad física. Y en la sección del entretenimiento. Por medio de la cultura y la música, artistas se dieron cita para unir los corazones de los colombianos en favor de las familias más vulnerables de la Comuna 13 de Medellín. Con emoción y admiración, Tele Antioquia celebró la existencia de las madres colombianas con una serenata de antaño. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. Gracias por ver el video.